Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la liberación de 8 militares por el caso Ayotzinapa. Lo bueno es que esta liberación no significa que están absueltos de los delitos relacionados con la desaparición de los normalistas. Por el contrario, el proceso continúa y únicamente se tendrá el beneficio de llevar el proceso penal en libertad. Es bueno que aún se tenga la oportunidad de demostrar por medio de un proceso legal su culpabilidad o inocencia. Lo malo es que Andrés Manuel utiliza esta determinación de un tribunal colegiado para atacar al Poder Judicial de la Federación de manera mediática, aun cuando es claro que la prisión preventiva, según estándares internacionales, es inconvencional. Es malo que la presidencia defienda mantener en prisión a personas que aún no son declaradas culpadas, violentando la presunción de inocencia. Lo peor es que la Fiscalía parece ser incapaz de lograr una sentencia que haga responsables a los militares que participaron en la desaparición de los estudiantes. Y se valen de pretextos y culpas a los jueces para esconder su incompetencia como abogados que representan a la sociedad. Pero sabemos que esto así se juega. Alicemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!